Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Seguí a tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido en tus ojos de palmera Dime si tu beso va rodando el color de mi esfera Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol camispao me pregunta que más con ti llorera Que viera Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera Si un amor se entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!